Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 Rock Privado, con Guillermo Martínez Minutri. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estuvo entonces el nuevo disco de Hubris de Suiza. Nos vamos a despedir con el track que viene a continuación. Gracias como siempre por escucharnos. Le mandamos un saludo a Darío Montiel y también a Chucho Aguilar. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar como podcast, tanto en Spreaker como en YouTube, como en Apple Podcast. Y también que tenemos página en Facebook, que estamos en Twitter, la cuenta es arroba rockprivado. También le pueden dar seguir al playlist Rock Privado 2020 en Spotify, con lo mejor del año, ya tenemos por ahí de 45 tracks incluidos en esa lista para que le den un buen repaso. Nos vamos a quedar entonces con el nuevo disco de Compass, que es un proyecto del guitarrista Steve Newman de Inglaterra, que ahora parece que se ha establecido ya con una banda más en forma después de haber estado en varios proyectos, y que hace el metal progresivo de línea bastante, bastante melódica. El álbum de Compass se llama Our Time on Earth, los vamos a escuchar con el track Skies of Fire. Les recuerdo que terminando este programa viene Fusiones de Ricardo Tellez Girón, no se lo pierdan, y nosotros regresamos con más rock privado el próximo jueves. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Save us 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 Esto fue Rock Privado, el punto más alto en la escala evolutiva del rock Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuto